Te lo diré sinceramente, viví la intensidad y no encontré jamás frontera Si bien todo yo fue y a mi manera, mamá, que un amor para mí no era importante Tomé y solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más de otro cualquiera Y así logré seguir a mi manera Cuando lloré, tal vez reí, cuando gané o tal vez perdí Y ahora se ve que fui feliz, que si lloré, caminame Y cómo fue, puedo decir, a mi manera Quizás también jugué, cuando mejor me comprendía Quizás también amé, cuando mejor me divertía Y hoy sé que firme fui y que afronté, sé como era Y así logré seguir a mi manera Porque sabrás que un hombre a mí Conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir Y hay que llorar, ni hay que fingir Puedo llegar hasta el final A mi manera A mi manera ¡Gracias! ¡Gracias!